Roberto, ¿me podrías comentar cómo viven los comerciantes con el tema de la inseguridad? Usted estuvieron acá, la verdad que es un momento muy difícil, un momento donde el tema de inseguridad es todo un tema, es un tema que estamos tratando continuamente, por supuesto muy complicado en la zona, muy complicado en la región, muy complicado en el país, es uno de los grandes temas que el ciudadano común está viendo hoy, el tema de inseguridad. Así que lo que estamos proponiendo es una participación de todos los actores, de todos los sectores, para este tema y que sea algo continuo, que lo podamos sostener en el tiempo, porque es la única manera de generar un sector, una región nuestra distinta, con la participación de todos. Más que contrarrespuestas, estamos buscando preguntas, estamos preguntando, estamos haciendo gestiones, estamos viendo la posibilidad de qué es lo que está ocurriendo con este gran tema que hoy se da en esta sociedad, en este momento. Así que estamos haciéndonos parte de las problemáticas, escuchando, viendo y observando que hay leyes que realmente en un correr de tiempo hay que modificar, hay que darle la posibilidad de que la ley esté a favor del ciudadano común, del ciudadano que quiere hacer las cosas bien, aquel de la persona que continuamente la acción del trabajo es su forma de vida. Entonces, sobre ese aspecto estamos trabajando.